Ya llegó la pelota, oye mi pana, el sabor de la liga dominicana. Ya llegó la pelota, oye mi pana, el sabor de la liga dominicana. Y es bien deportes, también está presente, con toda la emoción que lleva nuestra gente. Y es bien deportes, también está presente, con toda la emoción que lleva nuestra gente. Yo gozo la pelota, y tú también, y siempre la disfruto por ESPN. Yo gozo la pelota, y tú también, y siempre la disfruto por ESPN. Águilas escogido, estrellas y liceí, gigantes y los toros, vamos a ver quién es quién. Yo gozo la pelota, y tú también, y siempre la disfruto por ESPN. Las águilas y las uñas, vuelan otra vez, por lo más alto, campeones del béisbol en la República Dominicana. Por eso me llaman, el dueño del swing y de la pelota.